Son del recuerdo, para todos ustedes esta es otra historia norteña al estilo de grupo legendario y me fuiste a volar y me dejaste solo Hoy, aquel nido de ayer ya no está para ti, se ha acabado todo Tú, me reprochas ahora, de por qué me esperé, de que tanto te quise Hoy, no me vas a culpar, me quedaste en volver, cuando te fuiste ¿Por qué me volviste ahora, ahora soy? Ahora, yo tengo como amor Que no me quiera nada para ti, porque estás tan sola Tu amor, por manera real, debe existir, pero cuando te fuiste se secó Si tú, desde por ti, se me invitó, te quedaste sola Tú, me reprochas ahora, de por qué me esperé, de que tanto te quise No, no me vas a envolver, tú quedaste en volver, cuando te fuiste ¿Por qué me volviste ahora, corazón? Ahora, yo ya tengo un nuevo amor Que no me queda nada para ti, porque estás tan sola Tu amor, tu amor, por manera real, debe existir, pero cuando te fuiste se secó Que tú, desde por ti, se me invitó, te quedaste sola ¡Puro le ganaron para ti! ¡Échale, compadre! ¡Que sigue sonando la música norteña! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!